Yo quisiera vivir prendado, amado Cristo cerca de ti Y en tu pecho estar recostado, amado Cristo cerca de ti Sentir los sentidos de tu corazón, como un cinturón, como un cinturón El fuego divino me llena de amor, del perfume me agradó Yo quisiera vivir prendado, amado Cristo cerca de ti Escuchando secretos santos, que den alento a mi corazón Sentir los sentidos de tu corazón, como un cinturón, como un cinturón El fuego divino me llena de amor, del perfume me agradó Sentir los sentidos de tu corazón, como un cinturón, como un cinturón El fuego divino me llena de amor, del perfume me agradó Sentir los sentidos de tu corazón, como un cinturón, como un cinturón El fuego divino me llena de amor, del perfume me agradó Del perfume me agradó